Este lunes comenzó la aplicación de los exámenes de admisión a las diversas carreras que ofrece la Universidad Veracruzana. En la conurbación Veracruz-Boca del Río, son más de 8.000 jóvenes quienes harán examen de ingreso presencial, mientras que alrededor de 3.000 jóvenes harán examen virtual. De acuerdo al vicerrector Alfonso Pérez Morales, explicó que el ingreso a las diferentes sedes donde se hará el examen empezó a las 8 de la mañana, pero el examen se aplicará a las 10 de la mañana. No obstante, aclaró que los jóvenes pueden entrar a las 12 del día. El docente mencionó que el examen tendrá una duración de 3 horas y los exámenes digitales se harán en la tarde. Aclaró que antes de entrar, a los estudiantes se les toma la temperatura corporal y se les aplica gel antibacterial. En caso de que algún estudiante presente fiebre, será canalizado al servicio médico y su examen será reagendado. Los resultados serán publicados en la página oficial de la Universidad Veracruzana el día 15 de septiembre. Con información de Evelyn Román, para Abacom, Karen Durán.